Hola a todos aquí estamos con un nuevo video de el canal Bueno pues en esta ocasión como estará viendo pues estamos en un nuevo episodio O el primer episodio de nuestra serie de mods Que ya tenía muchas ganas de empezarla Y estamos en el episodio 1 La serie se va a llamar aventuras con recas Lo estoy pensando un ratillo Y pues ese fue el nombre al final Voy a permitir trucos si Porque pues a veces es como el game mode etc Estructuras aleatorias Miren la semilla le vamos a poner super recas A ver que sale Estaría épico a ver que sale esto Estructuras aleatorias Vamos a ponerle que si Mundo por defecto Cofre de ayuda No, no el cofre de ayuda no lo vamos a dejar así Aventuras con recas Se va a llamar nuestra serie de mods Y vamos a probar Vamos a crear el mundo en esta ocasión Ya tenía muchas ganas de hacer otra serie Porque como saben Hubo una serie de skyblock Con crafter Un amigo que si no lo conocen pues En los recomendados está Que fue muy fail por cierto Luego tuve otra que se llamaba En mis principios Que solo fue de un episodio 2 De hecho fue con el video que inicié mi canal Y fue otra de las series Más fail Yo creo que la serie Más fail Hasta el video Más fail de todos los que he subido Y luego La de Reckenslife Que también el mundo estaba erróneo O algo así Estaba mal Y todo resultó muy fail No toda la serie Así que espero que esta Lo queremos terminar Como estaré viendo Esta serie La estoy haciendo yo solo Aquí es lo del Mod este del Ay como se llamaba Lo de las aldeas Donde hay gente Y eso Es el mod este Del Radix Core Que usa el Radix Core No recuerdo muy bien Como se llama Carajo Preferencia mujeres Aquí te puedes poner que Te gusten los hombres Ahí te casas con un hombre Típico Y bueno como ven Como ven aquí Nacimos en una parte Donde hay pajaritos Y todo acá Muy pro Muy HD Y aquí hay LOL Había probado El 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 pack de mods En otro mundo Como Estuve como 10 minutos Viéndolo solo Para ver que me corriera Y eso No Casi no vi los mods Ni me spoileé nada Casi no sé nada De los mods Otra cosa que decirles Así que Casi no sé nada De los mods Si Si me ven que estoy Un poco Manco ahí De De que no sé nada Pues Ya saben por qué LOL Miren esto Oh my fucking goodness LOL Ya tenemos mucha comida Al parecer Esto nos podemos llevar No al parecer no Eh Otra cosa que quería comentar Era que Eh Eh Tengo los controles Estos Es un logo Con control Y corro Con el doble este Creo que no lo voy a cambiar Como en Skyward Porque Porque En Skyward Lo tengo Eh Corro con el control El zoom logo Con la C Y Bueno así lo voy a cambiar No así lo voy a dejar Bueno en este episodio Así lo voy a dejar Y ya después lo cambiaré Va Eh Que la estoy haciendo solo Porque Porque Primero Una cosa Este Tengo que encontrar Alguien que corra Los mods Porque son Eh Muchos Miren Son casi 40 Y tengo que encontrar Alguien que los corra A mi me va ahora mismo A 100 FPS Aparecer Y tengo Shaders No Bueno no tengo los shaders Pero los instale No se que paso Eh Otra cosa Tengo que encontrar Alguien que tenga Una buena conexión Para que el hostee El server Porque si uso Mi conexión Va a ir muy petado Para mi Tengo de sobra Para yo Jugar Solito En online Y eso Está bien Pero ya para Hostear un server Y que entre otra persona Ya lo he intentado Y va petadísimo Así que ese sería Otro problema De esto Mira esta Esta malita Bruja No va a matar Muere bruja Cuanta vida tiene LOL No 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 quiero morir En el primer episodio Dime que puedo comer Si Mira pues ya tenemos Apenas Ok No voy a hacer No voy a hacer comentarios Sobre eso Pero Hagan de cuenta Que no pasó nada Miren aquí está la tumba Perfecto No Maldita bruja Esta bruja Mira esa bruja La tengo que matar Porque yo lo A ver Porque si no la mato Ah mira es que está Regenerando Ok Mátame Mátame Porque así no voy a ir Así no voy a ir En ninguna parte No Si Si puedo ir Va Ok miren Lo primero que voy a hacer Eh Ya quiero empezar la serie Porque Oh Shit Que madafaja Esta bruja Como que Ha nacido aquí Como para arruinar La serie Otra de las series No esta ya va a salir Perfecto Yo Yo lo pienso Y lo siento Que esta serie Va a salir bien Porque ya tenemos Bueno El pc gamer Y todo Ya Osea Ya tenemos Todas las herramientas Si que agarramos La maderita Miren aquí Tenemos caballos Tenemos cerdos Tenemos madera Tenemos comida Bueno entre comillas Porque esta en nuestra tumba Pero Lo va a sacar de quicio La bruja En serio En serio Aquí la bruja También Ok miren Voy a hacer algo Como nos acaba De encerrar la bruja Esta Horrible Con nariz de De monstruo Voy a hacer algo Voy a encerrarlas No me digas Que vas a poner Otra bruja Al lado de mi Porque si no Ya sería el polmo Ok miren Todas las tumbas Ahí Aquí esta la bruja Dime que si La bruja Bueno yo no se Donde esta la bruja Pero la bruja Ya se debe Haber muerto Así que por fin Iniciamos la serie Ya después de 6 minutos Entre comillas No te han perdido Porque estoy comentando Cosas importantes Como Resumo todo Aventuras con Reca Se llama la serie Tiene 39 mods Y estoy solito Porque Porque pues Porque ya les dije De la conexión En que tengo Encontrar a alguien Que tenga los mods Y aparte Porque Me gustaría Hacerla solo Porque así puedo Comentar muchas cosas Acerca De lo que pienso Y eso Del canal Y cosas Lo que sea Y aparte Tenía ganas ¿No? Y puedo grabar A toda hora Que quiera yo Cuando esté Cuando tenga ganas ¿No? Y eso Es lo que quería hacer Que esta serie Fuera como Amena ¿No? Así relajadita Todo bien Así perfecto Miren ahí De hecho Hay otra aldea Así que Vamos empezando Pues como se debería Empezar Con la maderita Comida Y todo esto Ya tenemos Realmente Ahí está El pájaro ese El pájaro Que no se calla El caballo Mucha naturaleza Aquí donde Spawneamos Mucha naturaleza La verdad Que sí Ok Vamos a ver Si quitamos La tumba Por favor Bueno Voy a Necesito un pico De Voy a ver Si con un pico De Esta cosa De ¿Cómo se llama? Una pala Perdón Una pala Para quitar Tierra Y luego Vamos a agarrar Piedra Y con esa piedra Vamos a hacer Un pico de piedra Para ver si podemos Quitar la tumba Que no sé Como Ya les dije Que no sé Casi nada De los mods Ah mira Aquí está El race minimop No sé casi nada De los mods Así que Si me ven Un poco No Pueden ayudarme En los comentarios Sobre Los mods O cosas Así que ustedes sepan Me pueden dar consejos También Les voy a dejar Los mods Que tienen En la descripción Y el pack de mods También si se lo quieren Descargar Pero el pack de mods Se los dejaré En el siguiente episodio En este les voy a dejar Los mods así Todos por separado O sea sueltos Y en el siguiente Pues va Va a ser el pack ¿No? Este es Sparky Dust El canal El canal Del creador Del pack Se los voy a dejar En la descripción Para darle Créditos Obviamente Es como Si tuviera Derechos De autor Etcétera Así que Les voy a dejar El canal En la descripción De esa persona Bueno Yo creo que Ya con esta Piedra Tenemos Y el canal Y el canal Va a estar En la descripción De Sparky Que es muy bueno Creando mods Ha hecho Varios packs De mods A youtubers Este es un pack Free O sea que Lo puede usar Cualquiera Así que Es muy bueno Este pack Tiene Lucky blocks El de los meteoritos No sé Cuáles más Tiene Pero tiene Muchos Ya Ya les dije Que no sé Miren Aquí está toda la comidita Así que Perfecto ¿Esto cuánto regenera? Chocolate picante Dime que no me enchilo Ok Entonces Esta tumba No tiene nada ¿Verdad? No Nada Nada más que Mi muerte Y madera Así que Aquí fue nuestra Última muerte No sé Ah mira Aquí se pone El weapon El weapon Perdón Los episodios Van a durar Yo creo que Como 20 minutos Esto no sé Este bloque No sé que sea A ver Vamos a quitarlo Ah Es lana Sí, sí, sí Es lana Bloque Ah no Es bloque de chocolate Sí es cierto Porque si fuera lana Este es el pack De text El texture pack Default Ah no es el Faithful Ah creo que Tiene el Faithful Por default O algo Pero es el Faithful Así que no sé Qué hacer con esto Oh Chocolates Oh my god Vamos a tener chocolates Para sobrevivir Todo Todo el El episodio Ya Les voy diciendo Vamos a sobrevivir Con pura chatarra Chocolates Y esas cosas Típico Eh A ver 30 chocolates Bueno Voy a agarrar unos pocos Unos cuantos más Y ya me voy Porque tampoco quiero agarrar Toda la comida De la serie aquí Caramelo Dime que esto se puede comer Por favor O al menos Que la hagas así Oh Bueno Vamos a ver Vamos a agarrar un poco más De esto Y nos vamos Ok Es que tuvimos suerte De haber spawneado En un lugar Donde hay pajaritos Comida Todo eh Spawneamos en un lugar Perfecto En el lugar que Cualquiera de ellas Es el lugar perfecto A ver A herramientas de Lol Esto que es Es como un Monstruo No sé Es como O sea Es como una Persona Una calabaza Y luego sus brazos Y eso Oh mira Tenemos un cofre No nos vamos a quedar A vivir aquí Obviamente Porque sería muy rápido Muy pronto Ahí está el Race minimap También Otro de los mods Que contiene Este pack Perfecto Y yo creo que Ya tendríamos También está el de las mochilas Otra cosa Que no sé Cómo se hace Ah El not a no items También está Pero no me acuerdo Cómo se ponía Lol Tocino crudo Ah mira Está también El de las comidas A ver Necesito ver Lol Tiene también Como para organizar Automáticamente El inventario No sé Oh mira Creo que era con Una de estas Es que estoy viendo Cuál es el La tecla rápida Para Ah mira La O Ok Tiene este mod El not a no items Creo que así se llama No sé mucho de mods Pero pues eso Oh Desactivamos eso Y yo creo que Lo que vamos a hacer Es esto Porque Luego no me van a caber Más cosas A ver Va Perfecto Y esto Ok Cuatro bloques Y así tenemos Un espacio extra Ok Otra cosa que tenemos Que hacer Voy a tirar Esto Esto Y No Esto La madera Voy a hacer Unos cuantos palitos Aquí Y voy a hacer Una espada De De piedra ¿Lol que era eso? Palito ¿Lol? ¿En serio También se pueden hacer Palos de piedra? ¿Lol? What the fuck Con los mods A ver Ok Esto Eh Un pico También Y lo que Tendremos que hacer Lo último Sería Un hacha Y con eso Ah bueno Y un palo Una pala A ver Esto lo tiramos A ver Ya teníamos palitos Pero no importa Eh Eso Va Perfecto Ok Entonces ya tenemos Todas las herramientas Ahora lo que seguiría Sería tirar Todo esto Voy a tirar ahorita Los filetes Porque Ya tengo mucha comida De esta Que me dieron Que me regalaron En la casita Y vamos Oh Oh Son estos ¿Cómo se llama? Son malos Mira Son nocentes Ahí sale arriba En la esquina También tiene este mod Otra Eh El damage indicator No se pueden morir Y si lo quemo No se Bueno Ahorita los voy a dejar aquí Porque no me han hecho nada Creo que si los matas Te dropeaban algo No se Pero creo que si Hacen daño Eh Eso si Oh Lol What the fuck Un gato Pico gato Es un gato enorme Miren Ahí dice Big Ahora no le voy a hacer nada Porque Estoy muy mal Y si me mata Sería un fail Vamos a ir a la aldea Ya van 14 minutos De episodio Yo creo que voy a grabar dos Bueno no Yo creo que voy a grabar uno Uno diario Para ir subiendo Eh Esta serie La actividad que va a tener Va a ser un día Un día Serie Y luego Bueno un día no Un día va a ser Un video de minijuego Y un video de la serie Y luego un video de Minijuego Y otra vez serie Skyward serie Wee battle serie Y cosas así Eh Va a ser Uno Un episodio de esto Cada minijuego pues Osea ya Yo creo que ya me entendieron A ver Aquí esta el ogro Que me quiera asesinar Esta muy hardcore Por cierto Para empezar Madera Oh my god Ya empezamos La serie Acá Peligroso Y apenas acaba De empezar Aguas Que es esto Farment Mira esta en la aldea Y creo que es para hacer No se Vinos o algo Que servirá para Para como pociones Quizá No se Posiblemente Que es esto Lol Pues yo creo que este episodio Se va a llamar El episodio de la comida Porque Mucha comida Nos estan dando la verdad Vamos a agarrar Ah no Esto va Servirá para El vino Este Si si yo creo que Esto es para el vino Lol Ese zombie Holy shit Zombie pirata Lol Lol Mira pues Yo creo que Lo que vendría bien Es Quedarse Por hoy En la aldea Aquí Resguardados Porque si no En el otro episodio Vamos a empezar Así en la nada Interactuar Charlar Estoy completamente De acuerdo Eres nuevo Por aquí A ver Saludo a mano Eso fue un enseñamiento De manos firme Comercio Que quieres tradear Nada Importante Especial Contratar Oh mira Aquí se necesitan Los lingotes Estos de oro A ver Nos quedamos aquí Y A ver Que es esto Pensé que era una entrada Secreta A ver Yo creo que Yo creo que Vamos a quedarnos A vivir en una casa De este Nos vamos a robar Una casa A ver Esta tumba Que contiene Ah mira Una cabeza Lul Didi Me la puedo poner No A ver Que puedo hacer Con esta cabeza Ah mira Pero tengo una cabeza De aldeano Mate a aldeano Oh Aquí hay otro aldeano A ver Nos vamos a Entonces nos vamos A robar una casa Para guardar las cosas Porque si nos matan Vamos a Mira ahí hay una bruja Mi peor pesadilla No 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 me la quiero jugar más Hay los pajaritos Miren Como que este Tiene un mod de esos Como de la selva O no sé Pero tiene muchos animales Hasta Hasta cebras hay Aguas Mira aquí yo creo que Nos vamos a quedar A vivir Esta casa se ve Interesante Y se ve Que es una casa Lul ¿Qué es esto? Hasta bichos hay Ant Como de escarabajos También hay WTF Esta casa está como Sumergida No sé que tiene Así que la vamos a Liberar de su Sumergición Es como Escondida ¿No? Pues aquí nos vamos a quedar Espero que no nos perdamos Ya yo creo que la voy a abrir Porque si no No la voy a encontrar Cuando vuelvo aquí Esta sendilla Me la voy a guardar Para plantarla Y vamos a comer Chocolate Que regenera Mucho La verdad La verdad Que sí Vamos a Dejar esto aquí Y vamos a Guardar todo No sé si los videos De la serie Mod Los editen Voy a ver Porque si los Editaras Sería solo Poner la intro Y eso Sería como Tener que renderizar Y Otras dos horas Nomás para la intro Así que a lo mejor Voy a poner Una de esas Cintros De 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 foul O si no Pues voy a ver ¿Qué hago? Miren aquí hay un pajarito De los De estos de Exóticos Que salen ahí En En los lugares Más exóticos Parece zoológico Aquí Es la No 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 ¿Qué tiré? Creo que No Ah bueno Tiré la madera O la comida No sé No sé Tiré Pero Pero tiré algo Que creo que No es tan importante Eso creo ¿No? Aquí queda Cuerda A ver Voy a ver ¿Qué se hace con esto? A ver Se llama rope Con esto Podría hacer Algo Algo No sé Oh Mira esto Esto no sé De qué mods Sea Pero Creo que Será el de Esta Esta cosa El de Este De los De los De los pueblos Y eso No sé Por qué No me acuerdo De ese De ese nombre Porque siempre Siempre lo estaba Siempre lo Lo recordaba Pero ahora Se me tuvo que olvidar No sé por qué El de los aldeanos Estos Que puedes interactuar Con ellos Y eso Y vamos a quitar Todas las zanahorias Porque eso Si nos puede servir Vamos a quitar Toda la comida Esta serie Este episodio Se va a llamar El episodio De la comida La verdad A ver De ahí Vamos a quitar esto Mira podemos plantar Algo Que tampoco Hay que ser Tan mala Gente ¿Lol? ¿Qué es esto? Ah ya no se puede plantar Ah bueno ¡Lol! Oh mira Uno de estos Yo quiero esto En mi casa Dime que lo puedo quitar A ver A ver ¿Es de madera? O De piedra ¿O qué? A ver Vamos a ver Si lo puedo quitar Ah Desapareció No carajo A ver Vamos a matar esto ¿Lol? Esos mods ¡Lol! ¡No! ¿Ese es un lobo malo? ¡Lol! Creo que tiene el mod Este de los De los mods Estos peligrosos No De los mods Estos que Que están bien chetados Que salen en las noches Y que no tienes que salir En la noche Porque si no te ¡Ah! No, no No O sea Ahí está mi muerte Oh mira Respondí aquí A ver No Ah mira Ya sé lo que voy a hacer Ya van 20 minutos De episodio Pero como es el primero No No pasa nada Así que Como aquí hay ovejas Vamos a ir Por las ovejas Vamos a matar Tres ovejas Tres ovejas Tres ovejas A ver Muere oveja Por favor No, no, no Ahí vienen los zombies ¡No! ¿Hay estos ¿Hay estos mobs? Una Una, una Dos, dos, dos Ya, ya, ya No, ya, ya Déjame Solo quiero mi lana Váyanse de aquí No, 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 no Un corazón Un corazón O sea, me van a matar Los escarabajos Un enderman No No, 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 no No, me dio corazón Me dio corazón Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Oh, lol Pensé que me iba a morir Con esa caída No No, me voy a morir De caída Si no me moría De culpa de la araña Iba a morirme Por caída Yo lo sé A ver A ver Vamos a hacer esto Vamos a tener Vamos a ir a nuestra Última muerte Y agarrar nuestra Hermosa lana A ver Corre, corre, corre Corre ¿Qué es esto? Pepitas de oro Mira, ya tenemos de todo En el primer episodio Ay, carajo Espero que la pueda quitar ¿Eh? Si no, pues Nada Nos vamos a nuestra casita Que ya se hizo de día Aún así Dime que si la puedo quitar Dime que la puedo quitar A los pájaros Ahí haciendo Haciendo su Teatro ¿Cómo se hacía F3 F1 F2 ¿Cómo se hacía ¿Cómo se hacía esto? F4 No Bueno, ni idea El este Para que se viera Así todo tu cuerpo Y esas cosas Me dieron un mensaje De Skype Agua así Un saludo a Zai También A Zai Que me dio un mensaje Ahorita por Skype Un saludo Que vamos a grabar Advance Warfare Por cierto Al rato Creo Vamos a jugar Advance Warfare Acá Que me lo compré Por cierto Si no sabían El Advance Warfare A ver Dónde está Ok Entonces tenemos Dos de lana Eh Pues no está saliendo Tan mal Tampoco el episodio Casi siempre me salían El primer episodio Era una cajita No conseguíamos nada Pero como ahora Es serie de mods Pues la serie de mods Siempre salen bien Ok No A ver Ok A ver Vamos a matar A la abeja Perfecto No Muere abeja Vamos Muere Ok Entonces ya tenemos Las tres de lana Vamos a A nuestra Hermosa casa Que no sé Dónde está Oh mira Ahí está Ok Mira Elente Espero que no me pueda matar Porque si no Me voy a volver loquito A ver cerdo Entre En lo que voy a mi casa Y mato a este cerdo Tengo uno de pilete Para poder correr Espero que sí Pues ya llegamos a la aldea Cuidado Cuidado Chaval Aquí zanahoria Perfecto ¿De dónde estaba nuestra casa? Porque era subterránea Carajo Espero poder encontrarla Dime que si la voy a encontrar Si no No Si no Voy a llorar Voy a poner un waypoint En mi casa Un waypoint Ahora También Eh ¿Cuál era mi casa? Tengo que encontrar mi casa Si no Voy a Ponerme A llorar A ver Aquí Dime que aquí ya estaba No ¿Dónde estaba? Aquí está Aquí está No se preocupen No se preocupen Todo está en orden Ok Entonces lo que vamos a hacer Va a hacer esto Va a hacer una mesa de crafteo Poner esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vamos a Rolar estas cosas Vamos a hacer una cama Vamos a ponerla aquí Vamos a poner Esto aquí Vamos a comer el chocolate Y vamos a poner el waypoint Nuestra primer casita Aguas Y ya tenemos el waypoint Aquí Perfecto Vamos a salir A ver si Todo está perfecto Pues esto Ya nada Aquí está el waypoint Ahí está mi última muerte Y nada pues Espero que les haya gustado Este video Espero que lo apoyen Con su manita Arriba Espero que Les guste esta serie De mods Que todo esté perfecto Que la apoyen Como siempre Vamos a poner una meta En cada episodio Que va a ser de 35 super likes Si ese episodio llega A 35 super likes Subo el siguiente Y nada pues Nos vemos en el segundo episodio Que va a ser Posiblemente Después de que suba Suba un Sky Wars Un Sky Wars con shaders O algo acá Épico Y nada Nos vemos hasta Otro episodio No sé como se decía El F5 o algo Pero bueno No me puedo ver Pero Ah mira aquí me pueden ver Hasta la próxima Adiós Chau Bye Por favor Chau